La gente, animales, las vidas, los sueños No hay otra forma, todo termina muriendo Si muriéramos nosotros todo acabaría, claro Pero ese resultado, no puedo aceptarlo Los recuerdos del futuro veo todo lo que ha pasado A ese chico inclusive yo voy a asesinarlo Reiner, soy peor que tú, lo siento La realidad del mundo no es la que soña hace tiempo El retumbar en marcha no para por ese rumbo Como este ya no sirve va a crear un nuevo mundo Solo sus compañeros podrían ahora pararlo Aunque parezca imposible creer que deben intentarlo Honey quiere paz, no quiere más luchar por los humanos Muchos van a pelear, van a dejar lo necesario Dejando el rencor, resentimiento de lado La alianza mundial debe partir a pararlo En honor a los caídos partían a la misión Pero al guerrero caído nadie vio llegar a Flor La nave en que partirían de un disparo la dañó Ahora deben repararla mas ya comenzó el temblor Lo nombró antes de irse a ganar algo de tiempo Comandante de la legión de reconocimiento Hanji y a Armin todo pasó en un momento No hay nadie mejor que tú, debes cuidar a los nuestros Así llegó su hora de morir como heroína Entrega tu corazón, por primera vez tiría Va volando hacia el sol a esos que tanto amaría Por cumplir la misión otro soldado dio la vida Yo gané esa despedida mientras ese avión partía Cumplió lo que quería, con ellos descansaría Mas no hay tiempo de lamentos al fin ellos entendían Y creían que Eren que lo detengan al quería Esto recién empieza, empiezan a encajar las piezas De repente se tropiezan en aquel lugar se encuentran Y le rezan a Eren por favor piensa y regresa Quisiera detenerlos ya había ganado la guerra Lanzaré el retumbar, no va a detenerse No dejaré a paradis en manos de la suerte La libertad que me robó el mundo se la robaré Pero ustedes son libres si me quieren detener No hay otra manera, no servirá hablar Para detener a Eren lo tenían que matar Viendo el final tan cerca al fin empiezan a entender Todo el odio que han creado vuelve y lo pueden ver Hasta que desesperado por el aire al retumbar Mas no pueden hacer nada antes se puede brutal Las naves caían, perdía la fe la humanidad El fuego rojo pinta un retrato infernal La última esperanza avanza en un pequeño avión Aterrizan los guerreros directo hacia el fundador Van directo a por el bestia sin un segundo dudar Que aparte de ti es libre Eren, de verdad Todo eso más complicado de lo que ya parecía Los antiguos titanes de su cuerpo aparecían Aunque los derribaran más llegaban y volvían Llegar hacia Eren imposible se volvía Armin capturado ellos luchan valientemente Más ningún esfuerzo sería suficiente Si no pueden ganar al menos van a resistirse Región de reconocimiento no sabe rendirse A punto de perder todo se despliegan las alas Que la alianza a una oportunidad más le daban Recuperar a Armin y así contraatacar Los guerreros preparados para ese segundo round Que no muevo mi cuerpo si es mío Si no me muevo ahora todos estarán perdidos Me odio a mí mismo, nada nunca puedo hacer Todos están muriendo y no me puedo ni mover Al retumbar avanza se pierde toda la fe Él se despertaba en ese lugar otra vez Un que daba algo que todavía puede hacer Vale la pena luchar, aún los puede convencer Los guerreros otra vez a punto de perderlo todo Y todos ellos cambian el rumbo de algún modo Sus amigos portadores empezaban a ayudar Levi, no me querías ver una vez más Los que dormían en el camino sé que pudo despertar Disfrutando de la brisa aunque sea una última vez Pero sabe lo que ha hecho Levi, le dio su final Y el inferno al retumbar pudieron detener Hay que terminar el plan, explotar su cabeza Por eso el colosal será la última pieza Sin ustedes no lo habríamos conseguido Adiós Eren, nos veremos amigos Tras la explosión de su transformación Al fin parecía que todo se acabó Pero esas no podían ser sus últimas palabras Todavía queda, la lucha aún no se acaba El gusano sigue vivo, Eren se pone de pie Saliendo un luma extraño, va a pasar otra vez Los endianos abrazados saben que es el final Deben luchar contra ellos, convertidos en titán Sus mejores amigos van a luchar contra él Mientras ese gusano ellos deben detener Es un infierno en vida, luchar otra vez entre ellos Quiere volver a casa, más mi casa solo puede hacerlo Tu vivías mucho tiempo, solo hazme una promesa Deshazte de esa bufanda en cuanto muera Olvídame y se libre en mi casa por favor Ella lo tuvo claro, lo siento pero no Una última maniobra por los aires de esos dos Al fin puede ver la cara de ese que ya tanto amor Cortando su cabeza todo al fin se terminó Se despide de ese amor por el que tanto sufrió Cuando al fin acabó todo, lo recordaron Lo que les confesó, todo lo que ha destrozado La verdad tras su corazón y todos sus pecados Fue lo único que pudo pensar para salvarlo Por ellos siguió luchando aunque ya no pudiera Aunque quisiera que ya siempre estuviera a su lado Pero sabe lo que ha hecho y que derecho no le queda A reclamar vivir luego de tanto haber matado Se funden en aquel último abrazo Nos vemos en el infierno como queda acordado Sus amigos eran los héroes que al mundo salvaron Para conseguir la paz al menos por un rato Para darle sentido a todos los que lucharon A todos esos que el corazón entregaron Para que su lucha no haya sido en vano Y que ella siga viviendo aunque no lo haya olvidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!